En este vídeo aprenderemos cómo instalar Node y GAL de forma global en nuestro ordenador Windows, para que así podamos implementar estas poderosas herramientas en nuestros proyectos de desarrollo. Lo primero que debemos hacer es descargar la versión de Node para Windows. Para esto ingresamos a la página oficial Node.js.org y damos clic en la versión que deseamos instalar. Y procedemos a ejecutar el archivo descargado. Damos clic en siguiente, aceptamos los términos y condiciones, luego nos mostrará el directorio donde se instalará la versión de Node.js y presionamos en el botón siguiente, 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 y por último presionamos en install. Ya hemos finalizado la instalación de Node en nuestro ordenador, ahora pasaremos a configurarlo. Una vez instalado, nos dirigimos al panel de control y damos clic en la opción sistema y seguridad. Ahora seleccionamos la opción sistema, luego configuraciones avanzadas y por último variables de entorno. Ahora seleccionamos la variable path y le damos clic en el botón editar y nos aseguramos de que tenga configurado los siguientes valores. Ten en cuenta que la parte donde dice el nombre de usuario, señala en rojo, deberás cambiarlo por el usuario de tu sistema. En caso de que no tengan estos valores configurados, podemos configurarlos dando clic en el botón nuevo y agregamos los valores antes señalados. A manera de ejemplo, lo haremos con el siguiente directorio. Simplemente vamos a la ruta del directorio antes señalado, copiamos su dirección y la ingresamos como nuevo valor en la variable path. Luego de haber configurado estos dos valores, vamos a presionar clic en aceptar, luego aceptar y por último aceptar nuevamente. Una vez terminado este proceso, abrimos una ventana de línea de comandos de Windows y verificamos la versión de Node instalada. Ahora instalaremos GALP de forma global usando el siguiente comando. GALP de forma global Cuando el proceso haya terminado, comprobaremos la versión de GALP instalada usando el comando GALP-version Ahora ya tenemos preparado nuestro entorno de trabajo para implementar la herramienta GALP en nuestro proyecto de desarrollo. Esto ha sido todo, no olvides suscribirte a Drupal Cartagena para seguir recibiendo contenido relacionado. GALP de forma global